Muy buenos días, nos encontramos hoy en la clase de acordes. Vamos a trabajar hoy el acorde de sol menor. Entonces vamos a explicar la estructura que conforma el acorde y su respectiva teoría. Como podemos observar, acá está el orden del acorde. Trabajamos la primera, la tercera y la quinta. La tercera es una tercera disminuida a medio tono. Primero, necesitamos para poder armar nuestro acorde, primero que todo, tener claro el orden. Segundo, debemos armar la escala de sol para poder verificar las notas que necesitamos para armar nuestro acorde. Segundo, necesitamos saber el orden que nos conforma la escala, en este caso, la distancia que hay entre nota y nota, ya sea tono o medio tono. Entonces, vamos a observar. La primera nota va a ser el nombre del acorde. En este caso, vamos a trabajar el acorde de sol menor. Entonces, la primera vendría siendo sol. La tercera es una tercera disminuida a medio tono. La tercera vendría siendo si, pero le vamos a bajar medio tono a si. Al bajarle medio tono, nos va a quedar convertida en un la sostenido. La quinta viene a ser re y su respectiva octava de sol. Entonces, acá están las notas, las pinté, las escribí las notas, pero, como pueden ver, acá está el si sin el bemol. Entonces, acordémonos que este si va a medio tono más abajo. O sea, no es un si normal, sino un la sostenido. Vémoslo acá. Acá va la sostenida. Para que no nos olvide. Entonces, acá podemos observar que está el dibujo del acorde como va puesto en la guitarra. Enumeramos las cuerdas y respectivamente pusimos los nombres de las cuerdas al aire. Como podemos observar, esta es la cejilla. Quiere decir que va el dedo presionando todas las cuerdas. Entonces, eso es lo que necesitamos para armar nuestros acordes menores. Tener en cuenta la escala y el orden de las notas. Entonces, nos vemos en la próxima clase donde iremos a trabajar el acorde ya en la guitarra. Entonces, espero que les haya gustado y hasta la próxima clase.